El baile de un bar cuando sale el sol Nada compara ese canto Solo tu mirada y mi lo que amo Siempre tu beso y lo siento Muy dentro de mi, muy dentro de mi Y todo lo que yo pienso Es pensar en ti, es pensar en ti Si pudiera volver al pasado Mi confidencia disfrutaría Que tu beso con mayor encanto Mi confidencia te pediría Besarme todos los días Hasta la hora de la muerte Y más allá de la muerte No me olvides, vida mía Y más allá de la muerte No me olvides, vida mía No me olvides, vida mía No me olvides, vida mía Recuerdos, tiempos viejos No me olvides, vida mía Y más allá de la muerte ¡Youy! Música 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 Música